Ahora sí, esta vez se va a funcionar Ahora el fácil es que flotemos Finito, estoy cambiando la voz Adiós Adiós Ya, separense, separense Estamos separados Alfa, a la casa de allá 5-5 Hagan pedimenticas Check Eh, pero ya estamos acá, así que... Y Javier, pon tu gente ahí en esa lata Debajo a esa casita Dime Ya chicos Los de Charlie conmigo Los de Charlie Los de Bravo chiquillos Conmigo Los de Bravo Los de Bravo Dime 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 Estoy repartiendo la comida A ver el tío ¿Pero hubo chulés? O sea... Estaba repartiendo raciones Estaba repartiendo raciones Mmm... Básicamente es como recuperar un tanque que tenemos por ahí Matar a otro guan Y matar a otro guan que viene del futuro Alfa, ¿me copias? El Pablo está todavía en el otro mundo Está en la cuestión Oye... Apolo ¿Mhm? Yo lo traigo... Yo lo traigo... Yo lo traigo... Vale... Dime Se supone que debimos haber aterrizado así Jijiji Si po... Hay que ver... Pero no contaban con esa cuestión Por eso yo me tiré para allá arrancando los disparos Lo gracioso es que yo me tiré para allá Y se supone que ya me tiré a un lado Y se supone que ya me tiré a un lado Y se supone que ya me tiré a un lado Y en otra vuelta al mí Y me tiré a un lado Y me tiré a un lado Y me tiré a un lado ¿Ves esos árboles que están acá? Apóntamelo En el mapa Échate un mapa Ya, ¿vale? ¿A dónde estamos? Global, ahí sí De aquí Trata de echar una mirada hacia acá ¿Vale? Es tipo... Norwisky Norwisky, sí Norwisky Empieza a moverte ¿Es layer? ¿No está ahí? Para que echarle le informo Mi ametreor tiene en visual una... Lo que posiblemente es una bandera A November Whisky ¿Qué tipo de bandera es? Afirmativo Gracias muchachos Puña alrededor mío Vamos Slayer Slayer Dale El palo va a ir por la izquierda El objetivo 1 ¿Vale? Por ahora desconozco Mando Ya que le ataco a unos árboles Pero... Se ve... Se ve lo que es el palo Como también una parte de la bandera Eso He escuchado Dale Y va Carajo Oscar 1 Oscar 2 Oscar 2 Oscar 2 ¿Dónde? ¿Dónde? Oscar 3 ¿Dónde? Hay enemigos ¿Dónde hacia allá? ¿Dónde hacia allá? Eh... Dale, bravo, necesito que te muevas por la derecha Hay enemigos en la derecha Oscar 1 Sí Ah, vale Mueve en binomio Mueve en binomio la gente, ¿vale? Aseguran un punto y avanza en el siguiente A puro binomio ¿Vale? No puedo binomio Vale, copiamos No pierdas ahí de vista al... Mando, le informo, tenemos contactos al 320 November Whisky ¿Me permitió para abatir mi tiradón? Ah, afirmativo Nosotros nos encontramos en November Whisky Sí, eh... Cuidado con abrirle fuego al Pablo Eh... Pablo, van a abrirle fuego a los enemigos ¿Vale? Nosotros buscamos cobertura Vale, trata de no abrir fuego hasta el final Si, es que no tienen cobertura Tiren, se lo van Kelsi Kelsi, ven para acá Kelsi Si yo caigo, tú toma ahí el mando Si no, lo toma el... ¿Dónde está el rollo? Vale Ahí está Ya Déjamelo yo, me lo voy a llevar por ahora Ya, a poquito ¿Abrieron fuego? ¿Abrieron fuego? Sí, sí, los chiquillos están a ver el fuego Eh... Javier, por el centro Una vez que termines con eso, deja tu metrallador y tu tirador acá Empieza a moverte por el centro, ¿vale? Directo Ah, está directo Directo al objetivo Un poco más retrasado Deja a tu tirador y a la metrallora que te alcance Dale Eh... Diego, vení de tirador, ¿cierto? User, join tu channel Eh... Pablo, ¿estás bien, es cierto? A ver, Mateo, no me recibió ninguna hora Dale Trata de no abrir fuego hasta el final, ¿no? Va Va el Javier por el centro Y traten de tomar entre los chiles Los queridos Entonces, ¿al medio que teníamos? Era el tipo Chile y poniendo Se me olvidó los queridos ¿Quién es el que era el primero? Rescatar después Ah, rescatar tanque Y la seguridad Quitarle al tipo Al encontrar Al encontrar Al encontrar Al americano vivo El segundo es el tanque de nosotros Y el segundo es el tanque de nosotros Y el segundo es el otro El último es que capturarlo Sí Oye, en todo caso le dijeron a Filito que ahorra munición Que no tiene más parque de momento Chuta Eh... Filito, ahorra munición Dale Filito y Diego Que avancen a su escuadra Veo uno moviéndose No sé, traje también Ando con un... Con un portador Ah, ya Vayan... No sé quién son acá Porque nosotros Vamos a saltar también Vale, vale Eh... ¿Me diste los perritos en medio? Mmm... No, no Se viene a la vez Mantenga en contacto rodeado conmigo Frecuente para hacer aquí también, por favor Mando Echale, es copiado Aquí, bravo Ya llegamos junto a Alpha Seguimos en la manza Estamos atiendo contacto No, por la derecha No, por la derecha Por la derecha tú Mando, informe El doctor Noreko está avanzando una persona con una especie de radio que es la que tenemos nosotros De raza negra avanzando y espoteando ¿Uniforme qué tipo tiene? Al parecer no el nuestro, pero obvio murió Bueno Vayan a revisarlo, vayan Dale, voy para allá Mando un binomio al menos Chali, movimiento hacia el pueblo Por si acaso para toda la escuadra Chali, movimiento hacia el pueblo Chali, toma el centro y asegura el pueblo Eh... Bravo Por la derecha Toma, dale cobertura Desde el norte Alpha se encarga del tipo que vio ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Kelsey? 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 ¿Quién viene ahí? ¿Kelsey? 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 ¿Y detrás es el... El Happy? Vale Eh... Royal a mi izquierda ¿Kelsey a mi derecha? ¿Qué se parece? ¿En la zona de los pueblos hay civiles o solamente todo estil? No, negativo Eh... Hay criterio No disparan civiles Copiado, mando Aterrizamos en la Rosales Así que no creo que los civiles no tengan mucho... Ahí está el objetivo ¿Dónde está la casa aquí? Es un del deputón, así que no nos tiran mucho en palo Va, es clarito, está habiendo otro objetivo Charly, ingresando al primer punto de bando Conforme Vamos a poner humo verde de ahí hacia el... Ok, vámonos Qué raro Depeja bien Charly, por lo que interesa Ahí los va Ahí se me conoce más el calcio Estoy viendo los cables Charly, amplíen el perímetro Perdón... Bravo, amplíen el perímetro Manténganse en vista con su gente Para que le dé protección Para que le dé protección Compiado, copiado Uh... Lo vi... Lo vi... Mando le informo En... Cerca del objetivo Eh... Tenemos un rehén Ya... Sáquenlo... Con vida a toda costa Copiado Charly, aquí volamos Le estamos haciendo uno con tanto Anda, perdimos el cadáver... Voy a marcar humo verde Charly va a marcar humo verde Charly va a marcar humo verde Posición Donde está el rehén No copiado Conforme Eh... Pablo, ¿qué me dijiste? Que no... Encontramos el cuerpo Copiado Retorne de protección desde el cerro Hacia el cerro, perdón Que no nos flanqueen de ese lado Retiro Cubrimos todo lo que es la zona de... Noreco Norwisky en Relé Humo verde marcado a la posición de Charly Dale, preparamos para avanzar Eh... Royal, anda a empezar a moverte por el... Por los... Arbolitos, eh Sigo yo No llueve Charly, aquí bravo el hijo Porque pasó un enemigo a su ubicación Cerca del humo verde Lo perdemos el visor Copiado El bravo si tiene para hacer trinchera Aproveche Y... Tenga de cobertura Ah, y bravo, cobertura en Norwisky Un poquito más cerca es posible ¿Continua? Sí Cobertura desde el objetivo Hacia el Norwisky Noreco Donde pueden venir los enemigos El bravo Continua Afirmo Mano, le informo El punto de Charly Está despejado de enemigos Y mantenemos la espera De que... Nos digan órdenes Donde llevará el tipo Eh... Desplace con un binomio Hacia el helicóptero Copiado Interrogo Paso hacia la zona de la trinchera Y después pasan los chapos Eh... Como usted no esté bien conveniente Me aseguro Copiado Ese es ilusor No como usted No lo importa No lo importa No... No lo importa Se puede ver No lo importa No lo importa Seminó alfa sigue cubriendo el norwiski copiado, libertad para moverse alfa hacia donde nos mueve, hacia el pueblo? no, libertad para hacer perímetro por donde venga el enemigo mas seguro perfecto vamos a esperar que vuelva aquí el tipo de los renes y continuamos tranquilo ya te la dan, estamos allá por eso que no te ve hay contacto el liger que es acá? porque nos estamos acercando allá por eso nos volvemos vaya, hay contacto el liger por qué no? dale, si el amplia el perímetro o menos, no estoy acá arma de trinchera se copia está ahí con palco, cierto? si royal, royal, arma de trinchera en esa dirección y recubre más lejos, unos 100 metros más para allá está listo el liger el liger, el royal está a hacer trinchera en esa dirección, vale? copiado por el liger mando aquí Charlie, te rogo lo dejamos dentro del chopo o al lado de este? dentro del chopo copiado cuándo es tu posición Charlie? mantenga nomás, digo, yo me arrupa el tiro de su posición voy a dejarlo el chopo alfa, comience, si ya no tiene más contactos comience a ver hacia dónde podemos avanzar hacia el siguiente objetivo Oscar 2 ¿por qué? lo he subido nos podemos suturar un avance, pero mantenga la pista pero si portais compas suturar ya, ¿todo bien acá? si como nosotros nos dijeron que mantenga hay que buscar una especie de salida, no camino vengan no está bien copiado, hablaste a los 50 vamos ya apolo parece que me acordé que había otro americano con el Sheridan ahora voy a borrarme como quiera, Aymen si, el porto me lo llamó ahí no, mismo bueno, estamos tan lejos tenemos piloto por aquí mando, le tenemos dos rutas podríamos hacer una especie de flanqueo de una escuadra y que las otras dos se mantengan de frente ¿les parece? ¿qué escuadra para la izquierda? por la izquierda podríamos hacer lo mismo de alfa y el resto que iría de frente puede ser Bravo y Charlie conforme lo digo porque tiene líneas de árboles y al medio de un descampado entonces aprovechamos las líneas de árboles para hacer el flanqueo no es todo lo mismo tiene líneas de árboles para Gorisen afirmativo, mantén posición y espera a que vuelva el equipo del Javier recibe, mantengo posición, Antonio de mando aquí Charlie el René está arriba del Choco Charlie hay movimiento va a regruparse con sus cuadras copiado ¿todo bien? entonces podríamos empezar a... ya alfa empieza a tomar posición para avanzar y... Bravo comienza por la derecha lo mismo salga de la trinchera y vaya por la derecha separese unos 200 metros alfa está listo para avanzar podemos hacer el flanqueo ahora como usted tiene pertinente no negativo no negativo sigue subiendo esa loma y mantente acubierto con árboles Bravo lo mismo pero por la derecha 200 metros Bravo ves alfa 200 metros a la derecha te tienes que ganar tú ¿todo bien? 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 Mando aquí Charlie Charlie llegando desde Sierra Echo de su posición empita vamos cheque votamos empieza a movilizar mando conforme sáquela mejor mando aquí Charlie interrogo movimiento de Charlie órdenes por el centro ajúntese con nosotros en el campo de arroz ok de pana hola hola ya escupieron todo Charlie y voy muevelo hacia la zona de mando alfa posicionarlo ambos árboles conforme eh más a la derecha bravo por gentileza porque al medio va a ir bravo es de Charlie, verdad Javier ¿ahí está ahí? ¿ahí está ahí? ¿ahí está? ¿ahí está? ¿ahí está? ¿ahí está? como vamos a atacar hace allá por la derecha va a ir bravo la derecha va a ir bravo la derecha va bravo por la izquierda está alfa jajajaja Comiado Alfa, una vez que llegue más o menos Bravo cerca suyo, usted comienza el avance Mando a que Bravo ya llegamos al lado de Bravo Alfa de Bravo No, 200 metros a la derecha de ellos, no junto a ellos Comiado Por dios, le acaban de decir Vamos chiquillos Ehh, Charlie, 070, entrevista Oye, Kelsey Repite el último 070, notan a la izquierda ¿De Roma? Copiado, corrijo Alfa, comienza a avanzar Alfa, avanzado No, hay un mal de ram Igual lo tengo, pero... La de tirar para no llevar Si tienen visuales... visual, perdón Hago un vehículo blindado Ojo, que estamos buscando capturar uno Recibido Bravo, Charlie, ¿copiaron? De Charlie, copiado a mando De Charlie Lo he mantenido ¡Manten en Charlie! ¡Cómo se tiene el miedo! ¡Copiado Charlie, mantiene! Bravo, avanza por la línea de árboles ¡Ja, bravo! ¡No, no cacho! No hay que ir en el bruto Para saber cuando lo vemos Porque no hay que verlos Si lo vemos en domingo Por el sábado O en la noche Para avisar de las cosas Y por eso Charlie, guarda materia procesada La informa es que tenemos que aguantar todo adelante Juego de discreción Alpha está blanqueando, así que con chulcota, estamos blanqueando El Rackler, ¿por qué siempre es serio? Bravo, ¿está avanzando? Atiendo, contacto, mando Necesito que avance y de cobertura por la derecha Me golpeo mando, hay movimiento Alpha, dile, voy yo El chino duro El chino duro No, que está súper lejos, ven En esa dirección está bien No, no El status Alpha es blanqueando Están avanzando bien, están avanzando bien Bravo en la cubierta de los árboles del lado de este Charlie, no vence todavía Afirmativo, Charlie está aquí, estábamos recurrando un herido No, cayó por un fuego cruzado ¿Cómo fue al ver? Cuidado, voy a ir por la derecha ¿Ve alguien ahí? Atento Sí, chino, cuidado Chino 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 Agilete 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 với Y ¿Para qué? Están moviendo a viar las cabras Es que tienen que salir vivos, eso es lo importante Ojalá que se muevan buenitos Están moviendo buenitos, no hay muertos de momento Cuidado Bravo, como a su 10 puntos tiene contacto, unos 300 metros Ya tenía una escuadra muy avanzada, estoy formando un triángulo medio raro Si, que estoy haciendo un flanqueado Tienes que avanzar la del medio, para que iguales No, 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 porque esa es la idea, es que no avancen por el proyecto de acampado Mando aquí Charly, interrogo, quiere que sigamos avanzando Espérate, eh, acompáñame Llegando 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 Dale, deja tu... No, 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 avanza todo Por el centro, siguiente línea de árboles Cuando aseguren, siguiente línea de árboles Y así Dale, saco la trinchera Yo, no, déjamela, yo te la saco Ah, ya te la dejo Si Alfa fue exitoso el flanqueo Copiado, si está cerca del objetivo, empieza a sechar Y lo mismo bravo por la derecha Bravo De Charly para toda la malla, Charly entrando por Sierra Whiskey lo agrio Chuta, y lo repito el tema del tanque, lo necesitamos capturar Vaker Vaker Con la cara de la malla, como van a escribir un chiliano americano Vaker, raro la malla, apuros clic Apuros clic, dais un Y acá tengo Eh, no veo bravo Bravo status, no lo veo Mando aquí bravo le informo que estamos moviéndonos del lado derecho del objetivo Copio, trata de entrar Zureko y se apuntan todos en el centro Te copio, bueno Charlie con su MG denle soporte de una posición estable Y lo tenemos que avanzar Copio, mando Copio, mando Copio, mando Copio, mando Copio, mando 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 Me sale la cuestión de piloto Mando 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 Copio Cuidado con el foco amigo Si, tenemos humo morado al ladito Vamos Las tres escuadras tienen humo color Tres escuadras, humo de color Alfa, le informo, tiene tres enemigos que pasaron por su frente recién Si, lo tenemos cuesta Estamos avanzando así que necesitamos apoyo de tiradores, lo que sea Eso estamos haciendo, brindando apoyo desde atrás Repito la instrucción Toda la escuadra, las tres, tiren un humo de color Alfa, le hizo, un humo de color Alfa, le hizo, un humo de color Charlie lanzando el suyo Como verde, Charlie Como verde, Charlie Como verde, en posición de bravo Como verde, en posición de bravo Como verde, en posición de bravo Lo veo ahí nomás Lo veo ahí en China que Ah, veo los de alfa, parece Esos son aliados El oso está inconsciente El oso está inconsciente ¿Hasta cuánto llegaste a ti? No sé, una de azúcar 400 metros 500 metros Es una de azúcar antiguos, pues no pudiste tirarlo tan... Cintocina, 50 metros Avancemos a la posición de... Zorro Esto dé el rollo, ya está haciendo un hoyo ¡Oye! no estáis la pega Jajajaja Estamos bajando ¡No dejalo así! afirmativo, sin fuerte no, si ya están listas, y las dejo a medio por fin jajajaja mando, quiero que hagan ingreso al pueblo y alfa está ingresando afirmativo, se juntan al medio todos recibe charlie obviamente entra al final porque les va a dar soporte desde afuera mando, charlie se acerca unos metros más al lugar y vamos blindamos para ellos desde ahi mando, alfa tiene el tanque o blindado, no se que es mando, aquí bravo bravo está ingresando al pueblo desde subwisimo o menos conforme, alguna vez asegura en el pueblo y... perimétrica déjala Javier me sirve a mi no, uy, micra a ver si, mando, tenemos el tanque conforme despeje en el pueblo como corresponde si kelsey chan es posicionado muteate porfa se escucha todo lo que esta hablando ay se bajaron el oso bravo, ingrese usted también para tener problemas de aparecer la otra escuadra mando, aquí bravo ya estamos ingresando estamos entre las casas conforme binomio, despeje en cada choza con mucho cuidado intálense en una choza a curar los heridos que hayan veo un tipo el enemigo no, no, esta muerto dale avance avance tenemos a la americana conforme conforme deberian acercar los chavos oh justo que lo iria si pero quien los va a acercar porque esta muy lejos no puedo tu pudiste claro que te voy a llegar anda, quiere acompañarme mando, aquí bravo, bravo está el pueblo con alfa y le estaba votando proporcion america ya recluta royal venga no mentira mandala con el bastian mandala con el bastian mandala con el bastian para toda la maya vamos a traer un chopo ponte en en audífono bastian recuerde que estos monos te escuchan no no dale avanza un perímetro un poquito mas cerca de esa cuestión no importa avanzo vamos chicos vamos van a terminar gastando todos los humo dejate poco la chica koobi no te digo nada pero se pegué un balanza no 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 el javier va a ser un perímetro un poquito más adelante y tu necesito que empieces a ver lo mismo vamos a buscar una entrada yo creo que por la derecha no sé si te parece por la derecha por la derecha es camino pero más o menos por la derecha es camino o o por la falda del cerro pero me parece más por la derecha ah teniendo en cuenta que ahora tenemos el blindado eso nos facilita más un entrado que los chiquillos entran por al medio puede ser y que nosotros hagamos el flanqueo no si te parece o que hagamos un flanqueo doble si puedo decir que si lleve el tanque el tema el tema es el tema es que no podemos ocupar mucho el cerro para arrancar ni con el blindado ni con nada por el estilo porque no podías arrancar para arriba no subes nunca si así que dejemos como última opción el cerro así que yo te recomiendo que vayas por la derecha cualquier cuestión tenis todo al mar para allá para arrancar si se te va en collera ahora ahora preocupate del norte no voy a mandar a Javier por el medio como tiene la metrallora y todo es para la derecha y podremos mandar al al como se dice el layer por la izquierda que es la parte más desfavorable perfecto entonces avanza por la derecha claro pero necesito que te ubique más o menos en el camino con visión al camino más o menos donde te pueda ver claro pero no te vayas ahí todavía tan lejos es la idea que hay que ir muy bueno cerca así como algo así avanzando por acá claro el camino te va a decir el terreno te va a decir por donde perfecto traemos tu orden entonces para atacar y para jugar si tenía herido inconsciente ya se levantan y hacen eso perfecto donde esta el dale voy a vender oh el tanque me copia a ver cara Diego no se si querías cargarte de esa cuestión de ese cacharro el cacharrito ese tanque que parece el futuro que el sí que el sí que el sí que el sí y y y javi no que si queréis con él o que es por por no sé puedo ir de comandante vayamos dale royal ah si con Diego ya estamos en el blindado estamos en tu orden mi cotón dale javier estoy en el tanque copiado van a ir con el tanque por el centro ya para que tengan algo de visión ya para que tengan algo de visión no cambio de planes voy a hacer otra cosa váyanse por el camino le voy a mandar por el camino le voy a mandar por el camino somos 3 nosotros por lo utilizo por si acaso por ahora ah si porque fueron a no te conozco y detrás ein chip pablo eso si no tengas muy cerca tanta que porque cualquier cosa se flota no no es como el de vale estamos bien east abans pero maténganse los pie el unos 300 metros para allá. Procedido. Javier, cuando llegue tu gente, ándate por el medio. Más retrasadamente, de cobertura en cobertura, árbol en árbol. Lo mismo que hiciste recién. Más no tenemos permiso para ocupar armas de enemigo, lo que sea. Tengo altos de la escuadra que están sin cargadores. Ya, pero no se van a cambiar nada más. Y avisen cuando vayan a cargarse algo. Está bien. Es una arma no. Mando. Royal. Conforme. Hay enemigos que tienen la misma arma, Apolo. Mando, interrogo. ¿Tenemos aliados avanzando en el sector, aparte del tanque? ¿O solamente están todos aquí? No, el Pablo está avanzando, pero ojo ahí. Que adelante lo tenemos amigo. Alfa, le informo. Posiblemente tenga enemigos a su dirección 320. Alfa. Vamos a hacer whisking. Recibido. Nosotros vamos a sentar el movimiento hacia 300 metros a próximo. A lo que sea. Alfa. Alfa. Conforme. Suben los demás al helicóptero. Alfa. Alfa. Apolo. Apolo. El tanque en su inventario tiene granada tubo blanco. Vale. Guardala mientras tanto. Y Kelsey. Andate por el camino. Un poco más atrás que Alfa. ¿Vale? Un poco más atrás que Alfa. Alfa. Un poco más atrás que Alfa. Alfa, por tu derecha. El camino. Slayer. Sube el rehén que teníamos. Que dijiste que tenías ahí. ¿Tenías un rehén acá? Acá. Ya. Mételo al Chapo. No está. No está. No está. Necesito que me encuentren en aquel rehén. ¿Quién está con los radios en el altavoz? Bájase. No, no tenemos que ir en el altavoz. El layer que te escuchan. A ver. Ah, vale. Si. Un tipo de salada. ¿Por qué vas a hacer un auto americano? Ah, bueno. Ahí también. Ah, bueno. No, a ver. A ver. A la derecha. A ver. ¡Los chiquillos! Bravo. Necesito que se vaya por donde voy a marcar el mapa. Mando aquí alfa. Allá nos encontramos por los primeros árboles del camino. Nos mantenemos acá. Apolo, ¿quieres que el blindado vaya directamente por la calle? Afirmo Para que tenga alguna referencia El Slayer avanza por la izquierda y por el centro va a ir Javier Toma como referencia la montaña Ahí te vas a ir a la izquierda Hola Apolito Javier, espera a que el Slayer llegue de los árboles y te empieza a ir a mover por el centro Tengo que esperar 5 semanas entonces Para la izquierda el Slayer Voy a hacer un pancito con eso de allá Un pancito Apolo, estamos en la calle Vamos a esperar a que Alpha avance un poco Se ponga a la parte de nosotros No, no, que no vayan al lado tuyo Ellos vayan más adelante Como vean, entonces espero que no sobrepasen Interrogo Apolo, ¿Nos posicionamos como para hacer el avance en flanqueo? Comienza el avance Si, entonces sí, entramos Si, entonces sí, entramos Que nos vean al... Que nos vean al... El IRC se está saliendo de aquí Si, está saliendo de aquí Ya, entonces... Tu vayan más directo para ir por la línea negra Si, voy... En realidad tomo esa primera línea de árboles Y estamos... Lo de siempre Cualquier cuestión Tiráis al... Alerío para acá Lo que sea Y lo curamos con los chiquitos Dale 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 Tu vencinos mayopat Déjame que el... Que el LED quede un poquito lentito Un almacén de... Militar De nuevo Chuta Chuta Eso es como un puta cara El mando que metamos Le informo que metamos Ya se está dirigiendo Al objetivo Desde Sur a Norte En vista Alfa otro avance Otro 300 metros Alfa ya está posicionado En su avance Así que está vista nomás Y comenzamos a sanquear Alfa ya está Marca tu... Posición especial... Más o menos... ¿Dónde están? ¿Qué curva? 13 Marcado como punto alfa ¿Ves la curva donde te marque yo? Un punto azul Trata de llegar a esa curva Afirmativo ¿Vamos para allá? Afirmativo Comienza Comenzando a hacer Ya chiquillos Comienza Vamonos a chicos 3 Sí cuña la misma cuña Desordenada Ja ja Debole un segundo a los chiquillos Y avanza por nosotros ¿Lo has visto allí? Parece que está mal No veo ni los que están muertos ¿No te habrá que haber jugado mal los modos? No, no, parece que no se actualizó Oye, ¿el muerto que está ahí? A ver, espere Aquí tengo un muerto Ahí sí, ahí sí, era el depurador de error de cabeza Ah, menos mal Vale, un chiquillo llega en el árbol Nosotros vamos detrás A ver si me bravo, contaste la cota 66 No Estoy bravo, copiado Mantente a mi izquierda Lo recuerdo a todas las escuadras que tenemos que capturar vivo al tipo No Chale, copiado Puesto en la posición Alfa Copiado, Rino comienza a avanzar también Copiado Más de terror, avanzamos junto al tanque Negativo, usted adelante Referi... Recibido Aquí Charlie, tenemos un visual del complejo Nos acercamos a la línea de árbol y mantenemos posición Afirmo Sepárense unos 10 metros entre cada uno Hagan trincheras si necesario Copiado Mando aquí bravo, estamos en la cota 76 233 Conforme, ¿tienen vista el objetivo? No tengo mando, le digo al tío ¿Quién es el que está en la izquierda? ¿Debería ser el layer en la izquierda? No lo distingo Alfa, inicié avance, será avance Rino De Charlie para toda la mayo le informo Movimiento, tropa enemiga por November Al Norte Puro Veo un tanque Son 4 packs, actualmente, 4 packs En la orilla de la playa Como también en una pequeña casa que hay en el objetivo Cerca A dirección Echo del punto Rino, mando Tengo un T-34 o algo por el estilo En el objetivo Cuidado, hay chino ahí enfrente Hazte una trinchera aquí, Urfe Tenemos un visual infantería por la calle De Acron Más o menos una EDI Conforme, ¿tiene cobertura para avarsar por la izquierda cuando llegue el momento del ataque? A primera mando, me puedo mover del lado izquierdo de esta minicota que tenemos con los árboles que están posicionados ahí Copiado, prepare humos para hacer saltos escalonados, lo mismo alfa Ya me damos copiado Mando aquí Charlie, este Charlie tiene en visual varias tropas enemigas, permitido para batir en la metrador y los puntereros en puesta Negativo, negativo, mantenga Copiado Pablo, ¿puedes avanzar un poco más por la derecha, acercarte sin que te vean? A los de la playa Hacia el objetivo 03, ¿puedes avanzar por la derecha tuya para ojalá entrar del norte? Sí, sí, obvio O sea, podríamos estar por el whisky, obviamente, pero no creo que del norte Beco, querrás decirnos, ¿cierto? Eso mismo, no, pero a por lo menos nosotros estamos a la derecha ¿A qué distancia estás del objetivo, más o menos? Al ojo Al ojo deberíamos estar aproximadamente a unos... 900 metros Necesito que te esté a unos 400... 500 metros, máximo Vale, vamos avanzar entonces a ver las casas Cuando alfa llegue, va a comenzar el ataque y Rhino nos va a dar apoyo, ¿vale? Alfa recibió Rhino recibió Rhino encárgate, porfa, de esos T-34 o lo que sea que está ahí No se diga, mando Y deja ver, ponte a cubierto y que tus metralladoras empiecen a hacer el fuego cuando yo te diga Copiaba, mando, estoy marcando las posiciones enemigas donde están haciendo patrulla Conforme Prioricen los tipos que tienen AT ¿Allá? ¿Hm? Hay uno de esos que se meten los chinos adentro, ponte a uno ¿Los chinos que se meten adentro? ¿Eso? Ah, como un túnel Sí Es un arado, ¿sabes usted? ¿Uh? Un arado El ojito El ojito Alfa, le informo, precaución, se acercan tropas enemigas hacia usted ¿Qué? Oh, nos tenemos cerca, nos tenemos cerca Prepárate para abrir fuego Lo marqué como punto enemigo ¿Dirección? Cero, no, tres, cuatro, cinco Ahí están Ahí están, no veo, no veo Tírate a piso, oye, tengo tirador Si me bajan Si me bajan Si me bajan Marque por ahora Marque por ahora los puntos Donde están los enemigos Están haciendo patrulla Alfa, te falta mucho Alfa, estamos acercándonos Informo, mando Una patrulla se está movilizando Arma arriba Están en combate parece Los veo Mando aquí Bravo Volví, se me había bullo el T-S Informo que estoy en posición Marcada en punto azul, Bravo Afirme, estamos esperando Alfa Y comenzamos En movimiento Desde Eco Whisky de la patrulla Dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Qué quiere decir? Se le ha dicho Para el inicio Cuatro, cuatro, cinco, seis Es que me tienen visto un tanque Por eso necesito que te tire a piso Por si me abre fuego Sí ¿Qué tal? Tú me cura y me dice Al momento de abrir fuego No abran fuego a las chozas Porque puede estar el tipo adentro De Charlie para Alfa Le informo De una escuadra De cinco a ocho hombres Se mueven a su posición Precuación Alfa Mando, necesito que me confirme La última transmisión La mía De Charlie es copiado Mando Alfa Mando, le informo Hay un enemigo Con un RPG en mano Está apuntando a un objetivo Como también veo al tanque Afirmo Alfa, ¿me copiaste? Alfa, afirmativo Estamos al parecer Llegando a la zona Ya Fuego, discreción Dale Charlie y Bravo Comienzan Comienzan Charlie comenzando Disparando Rino Fuego, discreción También Procibido Y lo repito Repito No disparen a las casas Porque está el tipo adentro Bravo Papi o mate La idea es que transmitan Esa información a su gente Para que no Hagan lo peor Afirmativo Aguantón Charlie En el sitio En la información No está muy abajo Por ahí Por ahí ¿Qué sería gastar bala? ¿Dónde está pegando? A ver ¿El corrismo? Porfa que no veo Muy bien Acotado Ahora en el de contacto Jeje Pobre y fuego Al 3 2 8 Más menos Tengo una escuadra enemiga A la altura media De los árboles Pero está A ver A ver si le puedo dar A una A la Rosal No Está andando Sobre abajo Razon Tiene que haber vibración Esta 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 Arriba 6 Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ya por ahí voy a empezar a 10 Pára Esto se mueve Ok No te hay unos chinos por la derecha A la izquierda igual creo Si A la izquierda igual ¡Vamos! ¡Mando! ¡Tenemos un blindado enemigo! ¡Batimos! ¡Firme, tío! ¡Cuidado! ¡Vienes para acá! Tengo escuadra enemiga, rumbo 320 ¡Sí! ¡Vienes para acá! ¡Ven los veo! ¡Ven los veo! ¡Flor de columbate! ¡Adelante! Nuestro reino fue abatido Copiado, replíquense Charly, para Mando, volví... me abatieron Necesito que se piten en ese tanque, el T-34 En el centro Alfa va a retroceder, el tanque lo tiene sellado Y como dijo abatieron a Red Confirmo, retroceda, vaya al centro Y luego pase con Slayer Slayer, ¿estáis bien? Afinmo Mando, de momento estamos bien Estamos empezando... Bueno, perdón, estamos abatiendo contacto Creo que tenemos un pillón ¡Ay, qué cuento! ¡Chuntarle con esta cuestión! Es que se mueve para todos lados Es que se mueve para todos lados No, fíjate ¡Quita! ¡Quita! Mando, encontré algo destruyente ¿El tanque enemigo? ¡Negativo! Por eso le estoy diciendo que los que tengan AT ¡Bájenlo! Lo estoy llamando ¿Habby? ¿Kelsey? Estoy con el Javi, Diego A ver... Esos son los buenos Los buenos están por la izquierda No lo veo Lo veo Vienen para acá Para hacer su presión ¡No, no, no! Bueno, aparte Los están rodeando ¿Por dónde? A la derecha Es un oscuro No te voy a equivocar, ¿pum? No, no, si lo estoy... Lo estoy... Lo estoy... Lo estoy... Lo estoy... Lo estoy... Con equipo en el Javi No sé qué será Mando, equipo de abajo Permiso para movernos un poco más adelante Más o menos por la calle Debido a que en nuestra posición No podemos abatir los contactos Ya que... Hago los... Lo protege Un oscuro en B3 La 11 Eh... Cuidado con el tanque Estoy copiando Lo tenemos que irse al tanque Si se quieren corte de OT, saquen del enemigo Estoy copiado, mano Si, cuidado con la izquierda Podría brindar apoyo médico Suntura me refiero Tengo a mi enfermero caído Pero estoy en acuerdo de levantarse Y yo me siento Suntura Afirman, no sé te ubicaciones si Marcos con un uva Se me están acercando para la izquierda ¿Veis el humo verde? Mando informo, Alpha va a empezar a rodear por la derecha ya porque así tenemos más visual del tanque de los enemigos porque si nos quedamos donde está Reno batido nos van a batir a todos Afirmativo, acuérdese que nos juntamos al frente, vamos a hacer lo mismo que el avión anterior Recibido Javier, ¿dónde estáis? ¿Tiraste humo? Tiro un humo blanco mando, no tengo humo verde ni neutros colores Confo, me voy para allá Dale Dale Ya te voy a quitar de todo esto Recuento, ¿están vivos muertos? ¿Qué tienen? Alpha vivo Yo me encuentro con Diego y con Happy Charlie vivo Vale Vale ¿El Lair, tu gente, cómo está? Mando, estamos... Todo bien Estamos haciendo contacto, lo que más podemos Y le informo tenemos a lo que parece un blindado o BMP O lo que se ve más específicamente un BMP Ya, conforme Ya, conforme Ya, conforme Pero en la calle de 50 no hay nadie montado, le conocemos si está operativo Apolo, Happy dice con qué escuadra te pega el Oxxo Te pego loco en el Paolo Mando, correjo el humo, humo morado en la posición de Charlie Conforme Conforme, bravo ¿Dónde está usted con respecto a Charlie? Ya tengo un minuto para lo que estoy de combatir ¿Puedo hacer una trinchera por aquí cerca? Sí, cruzar, paga un suicidio No, entonces aquí, ahí, en el camino Por lo que sea, te gusta Ya que lo muevo un poco No te copié el Lair, ¿qué dijiste? Punto marcado Punto bravo, mando La ubicación de... Copiado, pero con respecto al humo, ¿dónde estás? No te veo Ah, copiado, negativo, le dé marco Deja negativo, está ahí al lado del camino Ya te veo Mando, este bravo, bravo se está moviendo De verdad, o negativo, estamos inquietos De hecho, estamos haciendo la trinchera Copiado Hay muchos enemigos por el flanco izquierdo del pueblo Nos fuimos, estamos batiendo lo posible... Lo que podemos ¿Qué cuadra tiene T? Alfa tiene dos Alfa, voy a tener que encargarte sobre usted Charly, acaba de gastar dos AT Por ese tanque Y... No hay efectividad ¿Efectividad en qué sentido? ¿La chuntaron o no la chuntaron? Pasaron por arriba el agua Ah, dale, entonces Yo voy a destruir A mi vale, me queda una T con una carga... Mando Mando, aquí vedado, informo que hay dos tanques No te entiendo, ¿qué cosa? Hay dos tanques, mando Aquí tenemos Uno me ha escondido atrás del otro en un árbol Pablo, hagamos una cuestión Trata de... Ayuntarle el primero Si no te queda en carga Vamos a tener que hacer el truco de la morfina por último No, pero desde el norte No, si tenemos altos AT no te preocupes No, si tenemos altos AT no te preocupes Ah, dos AT me refiero a dos buenas que lanzan Si AT tenemos... Ah, ya vale, vale Entendí mal Entonces ponen solamente a uno Y el otro deja la reserva en caso de que lo bajen Está bueno, ¿cuánta es la Rosala aquí? No se ve Debería estar por aquí, bueno, ¿cierto? Si Aproxima... No, por aquí Por aquí está ahí como una línea Esperen, a ver ¿Será esa? Es que hay como una línea ahí No, acá Porque esta es la... Lo dibujo, ¿o no? La Rosal, ¿sí? Ah, tiene razón Pero fíjate que hay como una... Una cuestión recta Esta es la Rosal A la derecha no hay nada de recta No le gusta entrar, van al filo Acá estamos, claro Ahí Estamos a... Aproximadamente... 500 metros de la línea del árbol Aprovechen de curarse si paró el fuego Aprovechen de curarse si paró el fuego Estoy copiando Estoy copiando Impacto positivo parece? Todo impacto positivo y nada Ahí abajo, ahí abajo Buena, buena User disconnected Hola, Pablo ¿Te queda un tanque? Eh... Espérame Contacto... 340... Al lado derecho El vehículo destruido Lo veo Que nos vamos a hacer Tiene que ir Kelsey, perdón, perdón Slayer, ve si puedes manuebrar por el cerro Y entrar por el norte ¿Dónde está las 4 PAC? Aquí, Bravo No está luchando el PMP Cancelo entonces Eh... Charlie, ¿Donde? ¿Podí escapar del PMP? Acabo de caer, mando de nuevo. Me siento médico urgente. Me siento sutura. Eh, chuta ya. Voy a tratar de pasar para allá. Copiado. Kelsey, ¿dónde está ahí? Ahí te marqué por los puntos, Kelsey. Estamos atrincherados con el capi y el Diego. Dale. Quédate aquí. Si yo caigo me he venido a Oscar, ¿vale? Ya. Mando, le informo a Charlie. Se encuentra muy suprimido por el tanque. No tenemos posibilidad de batirlo. Conforme. Mando es aquí. Me damos, le informo que el BMP no está apuntando con la calibre 50. No lo podemos mover. Es decir, ¿cuántos blindados hay en total? Confírmeme. ¿Son tres? Me damos, son... Un tanque que ya está inhabilitado. Otro que está a lo lejos. Y tenemos un BMP, cerca de pulso bravo. Tres blindados, entonces. Bueno, tres blindados, lo digo. Mando, me informe a mi metrador que el tanque o el BMP ha batido una escuadra completa. Alfa, ¿estás bien? Estamos críticos. Estamos intentando hacer el segundo tanque, pero no creo que sea posible. No, no, no. Mantengan. Cúbanse. Vamos a buscar otra opción. No, no. Oye, no, 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 no. Eh... Mueven dos a la otra encheras, dos a la otra encheras, tira. ¿Tienes la sutura también? Dale. ¿Están formateados por el auto? Por favor también. ¿Están dos Javier vienen desde el norte? Cada vez tengo menos. Dale. Dale, autorizado el looteo, pero ojo cuando lootean. Si no, si me siento un RPG, si le tiré dos a la otra, no tengo distancia, no me cacho muy al ojo. Pablo, si puedes volver, ¿dónde está el Kelsey? O Kelsey, tu avanza, ¿dónde están ellos? Y dale el soporte médico. Parece que se va a jugar. Dame apoyo, ¿qué? Sí, está buscando para la derecha del tanque. Sí, bueno. Kelsey, con Javier, si es posible, dale el soporte a los chiquillos, médico. ¿Puede marcar su punto, Alfa? Oh, no, imposible. Estamos en combate. Pero, ¿con algún humo o algo? Eh, Bravo, ¿tienes posible de moverte? Creo que tienen un humo. Eh, mando aquí a Bravo, le... Hotmox, que no está sufriendo el BMR todavía. ¿De qué quieres de cara? Ese culo, bota caca. Ese culo, bota caca. No lo veo, ¿dónde está el VIP? No, si está baja cota, se lo vea. ¿Puedes subir la cota y encontrarse los árboles? Bravo. Abuelito, ¿me puedes suturar? Sí. Tírate, tírate de piso. Apolo, ¿me copias? Me ve. Apolo, informo. Reparamos nuestro tanquecito. ¿Qué? Conforme. Eh, pero... Trata de... Ayudar primero al... Pablo. Después van con el tanque y se pita en esa otra lecera. Vamos, tirando por el lado. Ya, gracias mucho. No, yo no vio el tanque. Ahí no. Cuidado, cuidado. No viene. Un pompiro a la izquierda. Sí, también lo veo. Digo, lo escucho y no lo veo. Necesito dos hombres de la otra trinchera. Eh, Vergara antes de la otra trinchera. Ahí al frente, la hueá. Promete con el falco. El tanque no estoy subiendo, ¿cierto? Uuuuuh. No, el tanque está en medio, hueá. Royal. Avanza, Juan. Demetitillo. Mando, informo. Estamos en combate contra el otro tanque. Obvio, Royal, ¿me escuchaste? Cayó tu tanque. Afirmativo, voy. Vamos a la misma ruta. Sí. Mando, quebravo. Después, ok. Es imposible que no movamos hacia la cota. Debido a que el BMP no tiene sentido. Oh, cuidado. Mantenga, entonces. Mantengo en posición. Cúbrese para trinchear lo que sea necesario. Apolo, ¿querís que avance por la derecha? Por eso no se lo veo. Espérate que el tanque haga lo tuyo. Afirmativo. Informo, el tanque lo eliminó. Está inalvitado y inalvitado. Sí, perfecto. Bravo, muchas gracias. Kelsey, cárgate el BMP que está sobreviviendo a Bravo. Recibió. ¿Dónde está Bravo? Para el whisky del objetivo. Está marcado como punto, Bravo. Está marcado como punto, Bravo. Está marcado como punto de BMP. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? Eh, prepárate Javier. Avanzo. Voy a avanzar con esta... Cubrete con esta lecera. No, 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 no. No, no la saques. No, avanza a la siguiente... ¿Desperece? Claro. Esa es cuestión. Va a ser más complicado. Cualquier cuestión, humo y mantén la posición. Vale. Vale. Mueve un binomio primero. Vale. Eh, listo Vergara, va primero. Le damos un segundo para regresar a los cargadores. Para ver si me descansará. Sí, sí, sí. A uno, a uno. Sí, que... Vale, mantenemos acá... Mantienen Royal en la trinchera derecha. Royal, tenis munición que abre en ti. Sí, ¿a quién? Alpercara. Toma, ahí bote dos cargadores. Flyers, ponganse a cubierto. 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 Falco, ven para acá. Bbp. Ahí mi lado. Buen trabajo, chiquillo. Alfa, ¿cómo estás? Eh... A ver si pues... No sé qué era de salir los batidos, pero... Estamos acá. ¿No ha estado salud de tu gente? Bien, bien, bien. Perfecto. Dale. Comienza por la derecha entonces. Te copia, por la derecha. El Javier está avanzando por el centro. Y el Leyer cuando puedas... A por la izquierda. Listo, Falco. Te copio a mano. Vamos. A la dirección al frente nomás. Les recuerdo. Vivo al tipo, donde estamos vivos. Tírenle... Lo que tengan. Nos morteré al... Mando. Evacúan entonces a la zona. Falco, un tú no, un... Inhabilitaron a una... Evacúan entonces. Mantenga la primera línea de árbol. ¿Cuál es? Listo. Javier, pues vamos a tener que avanzar más rápido porque están morteriando. Vale. Voy a... Sacarte la trenchera y avance. No, no, no. Dejármela. Si yo voy a abrir aquí con esta. No. Ya voy a avance. Toma. Ana buena. Aguas negativas. Ok, esto es másgate. ¿Estás bien Kelce? Cap? Propio. Aléjense lo más que podáis quédate en la zona porfa. Si necesario abandone el vehículo Ahí marque punto de reino a mando Conforme si no pueden seguir con el tanque y después lo reparamos 320 320 320 320 320 Está detrás una casita Escondido en una casita 320 A 340 340 Mando le informo a enemigo flanqueando su posición así que precaución Conforme Por su whisky Al whisky cubre Mando le informo uno de mi hombre va a sacar el arma enemiga por si acaso Conforme arma enemiga entonces Cuidado Bravo, perdón Charlie, vi a alguien a tu 12 del avance Copia mando Vamos a tener que avanzar otro poco Royal Vamos a tener que avanzar otro poco Royal Si, saco otra trinjera Si, deja uno no Alfa como estas? Bien, estamos comenzando avanza el pueblo Dale Mantén Charlie Espera que llegue la otra escuadra Ando aquí bravo Estamos manteniendo un poco Ya que tenemos al médico suturando a los aliados Posta la cuestión siempre es lo mismo Copia Si pueden avanzar los chiquillos Después los suturan Una vez que pare el tiroteo Vale, copia mando Cuidado, contacto A la vez Royal A la vez Royal Estamos ocupando el tanque como cobertura Asi que no nos mates Tanque abatido Mando informo El fuego de mortero ceso Ya tenemos nuestro tanque reparado Estaba en movimiento Mando aquí bravo Bravo en movimiento Conforme Aliado a la izquierda Acá no me hay Royal Mando aquí bravo Un tiempo de bravo Para tomar una atoma enemiga Ya que se quedó sin munición Copia, necesito que ubiquen los morteros Avancen rápido Bravo Mando informo De nuevo tenemos fuego de mortero Charly, si tu tienes la vía libre Vas a tener que avanzar y buscar los morteros Abatido, abatido Mortero abatido, mando Conforme Dijeron alfa Los veo Javier, crees que podáis avanzar por medio Eh, si Dale Dale Comienza Mueve primero la cobertura Déjame la trinchera Frente Dale Entonces el de cierre del punto Rino Rino informo Usted está en un tanque Ahí No tiene Claro no Rino RMP 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 Usted no está viendo, ¿cierto? Estaba en el tanque batido RMP 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 DENT RMP 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 Cuando equipamos tenemos al objetivo Conforme Rhinos mantén el camino Alpha mantén hacia el Whisky Perdón, hacia el sur Whisky, déjalo con el... Que lo cubra... Deja ordenamiento, dame un segundo Alpha cubre Echo Bravo Whisky Y Charlie el norte Alpha recibido, cubre Echo Charlie, anda revisar las chozas al norte Me interrogo, ¿cuál de todas? Hasta el norte hay una choza Va a alejar del pueblo Ah, lo veo, tengo piso al, no le dejo cosillas Ya chicos, conmigo, el barco cancelado de nuestra No, como esta, conmigo He decidido un wech, cheque yo de este en el centro Para poder sacarlo, no, no, no ¿Y el hogerío, dónde está? Charlie, muy bien, todo hacia el norte de mando Está vivo, vale Está vivo, es como que le pegaron, pero está vivo No sé si no hay una trampa Está río, ya voy a explotar Está río, ya voy a explotar Está río, no, bien Está río, está río Está río, está río Anda cobriendo de hecho un wech con los chiquillos ¡Apolo! ¡Ah! Dime Dime ¿Me lo querís llevar en el chupo para la base? Ah, está aquí no Está aquí no Lo hicimos Mira cabrón, buen trabajo Alfa, gracias Dime Pregunta Dispareme, 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 por favor, dispareme L.A.C. Fly, see you